Bueno, el proyecto que tenemos nosotras es la inauguración de la compostera comunitaria y los nuevos contenedores que pudimos hacer también para la separación diferenciada de residuos acá en Colonia. Así que, bueno, tenemos entendido por ahí que es la primera compostera comunitaria de la localidad, así que estamos muy contentas de, bueno, de esta iniciativa y de poder hoy inaugurarla, porque, bueno, es un trabajo que se viene haciendo y, bueno, la verdad que nos pone muy contentas. ¿Cómo surgió este proyecto? Surge a partir de un interés común que teníamos en torno a, bueno, una preocupación por los residuos, domiciliarios sobre todo. Este grupo se inicia a partir de por ahí una actividad de plugin y después, bueno, surge por ahí la idea de poder crecer, ¿no?, a partir de también generar conciencia y transmitirlo en la localidad. Y, bueno, después se fueron creando los ecopuntos, que primero fueron unos bolsones, ¿sí?, y después, bueno, hasta que pudimos conseguir los maxividones para hacer la separación diferenciada y, bueno, lograr por ahí así también qué hacemos con los otros residuos que son los orgánicos y, bueno, ahí surgió la idea de la compostera comunitaria. Así que, bueno, pusimos por ahí en marcha el proyecto para poder crearla y, bueno, inaugurarla. ¿Cómo lo tomaron los vecinos? ¿Enseguida se pusieron a participar? Hicimos una difusión por redes sociales y, bueno, la verdad que el apoyo por ahí se ve mucho también desde el colegio y también los vecinos por ahí felicitando el trabajo que se viene haciendo y, bueno, la idea es que hoy por ahí, a partir de la charla que tengamos sobre qué hacerlo, cómo es el compost y qué importancia tiene por ahí, que es la idea del medio ambiente, de cuidar al medio ambiente, puedan también incorporar esta práctica a su vida cotidiana. ¿Y sumar nuevos puntos ecológicos? Sí, la propuesta por ahí sería iniciar en la placita que estamos acá, en la Kinderplatz, que se generó como un espacio ecológico y después por ahí hacer otros ecopuntos que también poder llevarlos a la plaza central San Riento, por ejemplo, también sería una idea. Compostar es transformar la materia orgánica. La idea es generar conciencia desde nuestro hogar, o sea, el compostaje domiciliario sería la base. Hacernos cargo de los residuos que generamos y separar en origen, o sea, desde el momento que uno consume, decir, bueno, a partir de esto voy a transformarlo en materia orgánica para después poder utilizarlo en nuestro jardín, en nuestra huerta, en los árboles de la calle, en lo que quiera. El compostaje es la transformación de la materia orgánica que se lleva a cabo con los residuos orgánicos húmedos que se generan en nuestra cocina y los residuos secos que serían las hojas, cartón, que son los que nos van a incorporar el carbono en el compostaje. Para compostar necesitamos tener tres cosas en cuenta. Primero, el lugar que vamos a utilizar para compostar en nuestro domicilio, en qué vamos a compostar, si lo vamos a hacer sobre tierra o sobre algún recipiente que tenga drenaje para sacar los lixiviados, y cuántas personas son las que le van a dar de comer a nuestra compostera, o sea, el grupo familiar, porque por ahí empezamos a compostar en recipientes chicos y al cabo de un tiempo decimos, guau, no tengo más lugar para compostar, ¿qué hago? Dejo de compostar. Bueno, no. La idea es pensar bien desde el principio a dónde voy a compostar y cuántas personas van a ser las que van a llevar alimento a nuestra compostera, porque si no, lo que nosotros tratamos de convertir en un hábito, porque es un nuevo hábito en nuestra vida, o sea, que ninguno de nosotros lo teníamos incorporado hasta hace unos años, entonces empezamos a hacerlo y decimos, listo, no tengo más lugar, no puedo compostar más. Esa no es la idea. Entonces son tres razones que hay que tener en cuenta en el momento de iniciarse a compostar. Después, bueno, que elegimos el lugar, el compostaje es muy simple. Yo lo planteo siempre como una receta de cocina. Nosotros incorporamos los orgánicos húmedos y siempre la receta son los orgánicos secos arriba. Siempre la misma receta, capa de húmedo, capa de seco, capa de húmedo, capa de seco. ¿Qué es importante en este proceso? El oxígeno, porque es un proceso aeróbico. Entonces nosotros ponemos las capas, pero bueno, una vez por semana mínimo tenemos que airearlo, porque necesita oxígeno, porque ahí adentro hay vida, hay millones de bichos que viven y que transforman la materia. Entonces, bueno, eso es una cosa a tener en cuenta, la oxigenación. Después la temperatura y la humedad. O sea, hay cosas a tener en cuenta en verano, por ejemplo, fijarse que la temperatura sea la adecuada, si le hace falta incorporarle agua, si está muy seco, airearlo y removerlo. Si está muy húmedo, que también puede pasar, incorporarle secos y removerlo. O sea, son cosas básicas a tener en cuenta para tener un compostaje exitoso. Lo que más tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar equilibrado. El equilibrio tiene que estar siempre ahí vigente. ¿Hoy la gente tiene más conciencia de esto? Yo creo que sí, creo que sí. Para mí es un paso muy lento. Pero bueno, yo me pongo a pensar en mí. Yo hace 10 años no sabía lo que era el compostaje. O sea, así como a mí le debe pasar a un montón de gente. Creo que hay una conciencia en general. O sea, así como lo están haciendo ellos desde el municipio, en los colegios. Para mí hay que enfocarse en los chicos. O sea, para mí los chicos son los que van a generar un cambio. O sea, así como los chicos son los que van a generar un cambio.